¿Qué falta, por supuesto que falta un montón? ¿Te hubiese gustado, digamos, en esto que falta, digamos, en una nueva gestión, poder estar al frente de la ciudad? Por supuesto, no tenga duda. No es una opción porque la Constitución no lo permite. ¿La gobernación de la provincia de Buenos Aires es una aspiración teniendo en cuenta que la ciudad no va a poder ser? La Constitución no lo permite, pero mis valores tampoco. Tampoco. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de las instituciones y esto es muy importante. Muchas veces hemos asistido a intentos de reforma. Yo no. Yo creo en mis valores. ¿La ciudad para vos se terminó, digamos, con esta gestión? No se terminó en términos de cariño, de corazón, pero no puedo ser. Es otra cosa. Eso no significa que no participe de la política interna de la ciudad. Dale, crucemos la General Paz. ¿Cómo? ¿Por qué querés cruzar tan rápido la General Paz? Me faltan tres años y medio. Porque entiendo que hay un trabajo que se está haciendo. Digo, quiero saber si lo descartás o no como posibilidad. ¿Hacia dónde puede ir Diego Santilli? Mirá, yo y mi cabeza... Pero no te me escapo. No, no me escapo. Mi cabeza está puesta en terminar estos tres años que faltan de gestión y pico, haciendo una mejor gestión que los cuatro años anteriores que hicimos con Horacio. Manteniendo 16 años de una visión hacia adelante de ciudad que todo el mundo lo valora y lo ve. Entonces, de los que mejor podés responder esto, porque estuviste, digamos, en la cocina de lo que fueron las reuniones, la gestión del diálogo, de esto que veíamos al principio de la pandemia, que era, digamos, realmente un discurso bastante unívoco entre nación, provincia y ciudad. Las reuniones recuerdan todos, ¿no? Entre Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof. Eso se terminó rompiendo. ¿Qué pasó? Y ahí es donde aparece como la disputa, ¿no? La pelea, los dichos de Goyán, bueno, algunas respuestas mesuradas al estilo de Larreta, pero las fricciones fueron tan obvias que se terminaron los anuncios colectivos, digamos, ¿no? Cada uno hizo la suya. Casi peleando a veces el horario, ¿no? En el que daban las conferencias. No, no, nunca peleamos el horario, pero siempre el respeto a la autoridad presidencial, que es la que fija la pauta general del país y después las autoridades locales. Si le tienes que explicar a la gente, ¿qué pasó? Yo le diría a la gente que lo que pasó es que los casos empezaron en la ciudad y en la región metropolitana y cuando los casos se fueron hacia el interior, ya no era necesario que la región metropolitana, es decir, el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno tuvieran que hacer esos anuncios porque la situación ya había ido hacia otro lugar. ¿Qué es lo que pasó? Si de China vino a la Argentina, ¿por qué no iba a expanderse en la Argentina o en los países limítrofes? Entonces, tuvo que ver con eso. ¿Crees que es una cuestión ideológica? Digamos que hay como cierto sesgo de enojo, de molestia con este... o no sé, digamos que tiene una connotación negativa en este país todavía ser rico. Digo, el presidente se ha enojado, ¿no? El otro día y ha hablado sobre el tema. Yo no me enojo. Yo lo que creo es que esas personas tienen que destinar sus inversiones a nuestro país. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que los argentinos vengan y traigan la plata e inviertan en la Argentina. ¿Pero crees que hay una connotación como negativa hoy, digo, frente a la... de parte del gobierno nacional respecto de quienes tienen grandes fortunas? Porque ellos dicen, algunos de ellos dicen, bueno, es casi una persecución. Yo no sé. Yo no sé si es una persecución, no sé si es un tema ideológico, no sé si es... o tal vez es un tema de recursos. Tanto es el recurso que yo puedo obtener acá para hacer la distribución de la riqueza que siento que debo hacer. A mí me parece que vos tenés que tratar de que todos traten de ser parte de un país que sale hacia adelante, que genera trabajo, que genera inversiones, que genera desarrollo. Eso es lo que nosotros hemos construido. Ahora, yo te escucho, digamos, si uno ve lo que es la gestión de la ciudad de Buenos Aires, pero es difícil escindir de lo que fue la gestión presidencial, porque parece que en la ciudad se pudieron hacer cosas que, en lo que fue la gestión nacional, con Mauricio Macri a la cabeza, y con la alianza Cambiemos, no pudieron. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo entiendo que, a ver, me parece que, en general, no lo sé, pero no debería haber ateos, todos quieren que el país crezca, que no haya pobreza, que haya inversiones. Ahora, todo eso Mauricio Macri no lo consiguió. Mirá, nosotros pudimos haber hecho la gestión que hicimos con Horacio estos cuatro años porque venimos de ocho años de Mauricio Macri, que sembró las bases en sus primeros cuatro años, que fue difícil, recordá cuando tuvimos que pedirle a Gabriela Michetti, que era la vicejefa de gobierno, que salga a competir en la de medio término porque teníamos problemas para esa elección, que la ganamos, justita, pero la ganamos, y era porque empezaba el proceso de transformación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés qué le pasaba a la ciudad cuando llegamos, cuando llegó Mauricio Macri? Tenía solo 2% de inversión por año. Cerramos el año pasado con 34% de inversión. Pero me volvés a hablar de la ciudad y no quiero lidarnos que vienen también de un espacio y que tuvo la gestión a nivel nacional. Pero por supuesto, nosotros tuvimos 12 años, los últimos cuatro, porque tuvimos ocho años previos. Entre los primeros cuatro fueron durísimos, durísimos, que fue ordenar la ciudad de Buenos Aires. Los segundos cuatro de Mauricio Macri fueron muy buenos. Los mismos algunos acrílicos de qualifyos que esperamos a la ciudad. Vом. Leroy. Los primeros cuatro fueron. Los primeros cuatro fueron ¡ представляo la ciudad de Buenos Aires!